Como siempre muchachos, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla Y lamentablemente en el FC Barcelona estamos viendo el mismo tipo de propaganda nazi Que se vio lamentablemente durante la segunda guerra mundial Y sé que en este momento se me van a ir todos encima No, pero es que tú siempre le estás diciendo a los propagandistas neonazis y tal A ver, es que les digo neonazis porque actúan como nazis Y perdón, pero aquí tengo todas las pruebas Según este artículo de El Confidencial Muestran cuáles fueron las claves del éxito para el triunfo de los planes malignos de Adolfo Hitler Que afortunadamente fue vencido antes de que le hiciera más daño a la humanidad Y propiamente antes de que le hiciera más daño a los alemanes Lamentablemente toda esta gente entró en razón demasiado tarde Pero miren, más vale tarde que nunca De cualquier manera les voy a mostrar algunas de las tácticas nazis de manipulación Y cómo las están aplicando al pie de la letra en el FC Barcelona También déjenme decirles que no me voy a poner a mencionar a todos los propagandistas uno por uno Sobre todo porque esto no nos va a llevar a nada Sabemos que los propagandistas se la pasan atacando todo el tiempo a la televisión Y de esta manera pues solamente buscan hacer show y hacer rating Ya saben, la fórmula de la propaganda Y sinceramente si voy a combatir la propaganda No me gustaría ser parte de la propaganda Para entender perfectamente cómo funcionaba la propaganda de Adolfo Hitler Tenemos que entender a Adolfo Hitler Y aquí como nos lo describen bien Hitler era un líder inverosímil Incapaz de trabajar amistades humanas normales Incapaz de mantener un debate intelectual Cuando de odio y prejuicios Despojado de la capacidad de amar y solitario A ver Incapaz de trabajar amistades humanas normales No le suena de algún propagandista que no le gusta convivir Que no le gusta tener amigos Que le tiene miedo a tener novia No le suena de algo De alguien que está en una secta mixto No le suena de algo Incapaz de mantener un debate intelectual No le suena de alguien que solamente hizo una colaboración Y que después jamás volvió a colaborar en su vida No le suena de alguien Cuando de odio y prejuicios Despojado de la capacidad de amar y solitario Insisto, no le suena del mixto No le suena de algo A ver, quiero aclarar que no todos los propagandistas De la época de Hitler eran así Pero su líder principal Era el que tenía esta personalidad Y siempre los buscan con este tipo de personalidad Era sin duda alguna lamentable como figura humana Entonces, ofreció la salvación Es que toda la solución está En echar al presidente Bartomeu Sacar a Messi Y sacar a 3, 4 jugadores Y con eso vamos a volver a ser grandes Una solución fácil, rápida Y que se puede hacer en 5 minutos Y también te puedes curar el cáncer Con bicarbonato y limón Sí, amigo mío Respuestas populistas Es que todo es fácil Todo lo podemos arreglar Moviendo una o dos cositas No es cierto, amigo mío Lo siento, amigos míos Porque a mí también me gusta escuchar este tipo de discursos Pero es populismo puro Y duro Y además de todo esto Siempre tienes que decir Que todos los medios de comunicación Están en contra tuya Que es lo mismo que hacía Hitler Es que los periódicos están en mi contra Por eso deberíamos censurarlos Vete a leer tu marquita y tu haz Es que la mafia en el poder Tiene comprados a los periodistas de México Y sí, le tengo cariño a mi presidente Pero es evidente que esa parte de su propaganda Viene directamente sacada de Hitler Al igual que muchos de los propagandistas Vete a leer tu marquita y tu haz Lo siento, amigos míos Pero sí, tienen actitudes nazis El retrato que dibuja Hitler Es el de un hombre obsesionado con la privacidad Había establecido una curiosa rutina Con las personas que formaban su entorno Y le exigía a Krause Que no entrara en la mañana En su habitación Y que dejara la prensa Y el resumen de las noticias internacionales Elaborado por Otto Dietrich Jefe de prensa Sobre la silla en frente de la puerta del dormitorio Entonces cuando Hitler se despertaba Abría la puerta Cogía el material Y volvía a encerrarse por varias horas más En otras palabras Que es un tipo que no le gustaba mucho Que se supiera cosas sobre él Sobre su vida Sobre quién realmente era Cosa que los propagandistas actualmente Algunos sí que dan la cara y nombre Pero hay otros que se esconden Bajo personajes ficticios No solo de ahora Sino desde tiempo atrás Y por cierto Una parte que se me pasó Toda mi vida puede resumirse Como un esfuerzo incesante Por convencer a otros Y nótese que siempre Hitler En su libro Habla de esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo ¿Por qué? Porque para él Todo con esfuerzo se podía lograr ¿Dónde lo hemos escuchado? Si todo lo anterior No les ha puesto los pelos de punta Esto último Es que los va a cagar de miedo Y les va a hacer entrar en razón De que el discurso Que tienen los propagandistas Y sobre todo El propagandista principal Es precisamente El de Adolfo Hitler Directamente Emil Klein Era un joven bávaro En 1922 Mira Justamente Hace 100 años Mejor dicho Exactamente Hace 100 años Cuando Hitler llamó a todos Los alemanes verdaderos Los verdaderos barcelonistas Es que yo soy verdadero barcelonista Porque yo sí defiendo los colores Y todos los demás Que no opinen como yo Son falsos alemanes Son judíos Y debemos lincharlos Debemos huir de ellos Debemos ignorarlos Ensimismarnos en nuestro grupo Y pensar que somos Los únicos buenos Se alejar a los malos De nosotros Nosotros los verdaderos alemanes Luego díganme Luego díganme Que no hay similitud En el 90% del discurso Que es que lo único que cambió Fue nazi por barcelonista Pero es que es el mismo discurso de Hitler Y voy a continuar leyendo esto Porque es que es increíble Las similitudes Con el propagandista actual Transmitía tal carisma Que la gente se creía Todo lo que dijera Y cuando hoy aseguran Que era un actor Yo tengo que responder Que la nación alemana Debía estar integrada Por idiotas redomados Por achacar a un hombre Como él Semejante apelativo Hoy sigo convencido Que Hitler Creía que podía cumplir Lo que predicaba En otras palabras Utilizaron un lunático Pero un lunático Que realmente creía En sus convicciones Y eso es todavía más peligroso Porque es una persona Que puede convencer a otros Por el puro poder De estar diciendo la verdad Cuando tú dices la verdad Tienes un lenguaje corporal Que puede convencer Más fácilmente Y esto lamentablemente Fue algo que se aprovecharon Muy bien En fin Cuenta Klein Que considera Improbable Que toda esa gente Que acudía a escucharle Creía en él Y solo podían hacerlo Porque era evidente Que él también lo creía Que hablara con convicción Y eso es algo De lo que escaseaba Por aquel entonces Y sí Cuando eres el primero O de los primeros En soltar un discurso Lo más seguro Es que lamentablemente Todos te escuchen Además de todo esto Hitler ofrecía esperanza Para salir de la crisis En 1932 ¿Quién otro está ofreciendo Que vamos a salir de la crisis? Y aquí Esto no lo dice el artículo Pero a ver Adolfo Hitler Era antisemita de por sí Y él estaba en contra De los judíos Desde la primera guerra mundial Inclusive un poco antes Con todo y que su mamá Con todo y que su mamá Era de ahí Pero bueno Él negaba un poco Esa parte de quién es él Y pues este loquito de Hitler Básicamente Se puso en contra de ellos Y empezó a hacer propaganda Y publicidad En contra De todas las personas Que fueran judías Que es lo que terminó pasando Que cuando perdieron La primera guerra mundial Pues evidentemente Todos buscaban culpables Y los culpables perfectos Pues fueron los judíos En este caso Si bien Es evidente que Bartomeu Si es culpable De casi todos los males Del Barcelona El propagandista aprovechó eso Para hacerse de fama Y de poder Y esto es donde empiezan Las personas verdaderamente Peligrosas para el mundo Un hombre dominando Un mitin masivo De una manera tan cautivadora Me impresionó enormemente Y me asustó Al mismo tiempo Ahí estaba yo Sentado A la izquierda A la derecha Y detrás De los nacionalsocialistas Y si Era socialista Hitler Gritaban Con entusiasmo Esto sucedió Cuando Hitler Hizo su entrada Como si fuera Una especie De dios Era un hombre Mesiánico Recuerda A ver Esto también lo hacen Los sectarios Que se la pasan diciendo Todo el tiempo Que su dios Es aquel que les dijo Desde antes El mal Que iba a traer Bartomeu Y que él es la salvación Porque se los avisó antes Como todo un mesías A ver El que realmente Lo avisó antes Es el libro de Pep Guardiola Que cualquiera Que lo hubiera leído Podía tener esa información Pero lamentablemente La gente que no le gusta leer Y a ver Aquí Algo que les va a dar Todavía más miedo Así es como funciona El discurso nazi Principio de simplificación Y del enemigo único En otras palabras Que tienes que hacer ver Que aunque tienes Múltiples enemigos A grandes rasgos Es solamente todo Comprimido en un grupo En este caso El enemigo único Es Bartomeu Y todos los medios Que digan algo En contra de la secta Pues básicamente Son Son comprados por Bartomeu Principio de método De contagio Reunir a diversos adversarios En una sola categoría O individuo Bueno más o menos Lo mismo que les decía Principio de la transportación Cargar sobre el adversario Los propios errores O defectos Respondiendo el ataque Con el ataque Si no puedes negar Las malas noticias Inventa otras Que las distraigan No puede negar El fracaso de Xavi En la Champions No no Es que el éxito inmediato No existe Todo se genera Con esfuerzo Y mucho tiempo Es que el Madrid El Madrid Son los que están Inventando todo esto Es que Bartomeu Bartomeu tampoco Triunfó de inmediato Y nadie estaba pidiendo Su cabeza Es que de hecho Bartomeu Bartomeu en las primeras Temporadas Fueron un desastre Y más allá De la buena herencia Que dejó Tito Villanova Después de él Empezaron los fracasos Por las pésimas Decisiones de Bartomeu Pero cuando volvieron Los éxitos Era nuevamente Por lo que dejó Por lo que dejó La Porta Y básicamente Todos los éxitos De Bartomeu Fueron Fueron porque La Porta dejó Cosas buenas Y todos los fracasos Fueron porque Bartomeu dejó Cosas malas Claro que sí Claro que sí Amigo mío Es que de verdad Esta frase de Si no puedes negar Las malas noticias Inventa a otras Que las distraigan Lo utiliza Diario Recordemos De dónde venimos Estábamos novenos Estábamos novenos En la liga Y ahora estamos Primeros Estamos mejor Sí amigo mío Con 200 millones De inversión Y con la deuda Más grande Histórica Por Dios Principio de la exageración Y la desfiguración Convertir cualquier anécdota Por pequeña que sea En una amenaza grave Es que El As y el Sport Están sacando Mucho contenido En contra de Rangoles Se ríen Y se burlan de él Le bajan la moral Pobrecito Lo están destruyendo Están intentando Desestabilizar el Barça Intentan Desestabilizar Al partido nacional A ver Es que Es que de verdad Es que los están devaluando Están devaluando A los jugadores Son los malos Amigo mío Nos estamos riendo Porque el hijoputa Falla dos goles Y ya está Pero exagerar Vende más ¿No? Y no solo que venda más Sino que te pagan más Toda propaganda Debe ser popular Adaptando su nivel Al menos inteligente De los individuos A la que va dirigida Cuanto más grande Sea la masa A convencer Más pequeño Ha de ser el esfuerzo mental A realizar En otras palabras Tienes que tratarlos Como idiotas La capacidad receptiva De las masas Es limitada Y su comprensión Es escasa Además Tienen gran facilidad Para olvidar ¿Y cómo haces Que no se les olvide? Pues en todos los videos Repites lo mismo Todos los malditos videos De 40 minutos Les repites lo mismo Es que todo es por culpa De las vacas sagradas De Bartomeu Y ya está Y se los tienes que repetir A diario A diario Y nos falta correr más Y nos falta más esfuerzo Y así vamos a salir adelante Y siempre se los repites Viva el vino Viva el vino Eres del cornellá Eres del español Hay que vulgarizar todo Hay que vulgarizar todo ¿Y cuál es el insulto principal? Lárgate de aquí Madridista A leer tu as Y tu marquita Vulgarización Entre más sencillo De entender sea Más fácil es que la masa Coma mierda Y es que justamente Lo que les digo Principio de orquestación La propaganda Debe limitarse A un número pequeño De ideas Y repetirlas Incansablemente Acuérdense Lo único culpable Bartomeu Lo mejor del mundo Laporta Xavi O lo que sea de Laporta Siempre tenemos que irnos A la fácil Qatar es lo peor Abu Dhabi es lo mejor Ojalá que nos compre El jeque de Abu Dhabi No sé Cosas sencillas Y siempre repetir lo mismo La propaganda Debe limitarse A un número pequeño De ideas Y repetirlas Incansablemente Presentadas Una y otra vez Desde diferentes perspectivas Ya saben El sectarín Siempre saca una noticia Y siempre deforma Esa noticia Para terminar metiendo Otra vez Los 10 puntos Del verdadero cruifismo De los verdaderos Barcelonistas Y siempre En videos Aunque no tengan Nada que ver Termina metiendo Siempre las mismas ideas Pues como para Rellenar el video Pero no es para Obtener la monetización Es para que A los individuos tontos Se les siga quedando Grabado en el cerebro Una y otra vez Desde diferentes perspectivas Pero como siempre Convergiendo Sobre el mismo concepto Sin fisuras Ni dudas De aquí viene también La famosa frase Si una mentira Se repite Suficientemente Acabará por convertirse En una verdad Esto El sectarín Es un experto en ello Pero un verdadero experto Es que ha repetido Hasta el cansancio Que siguiendo sus dogmas Todo se arregla Cuando han fracasado Bueno ya se ha quedado callado Pero apenas algo Llega a funcionar Los va a volver a repetir Incansablemente Principio de renovación Hay que emitir Constantemente Informaciones argumentales A un ritmo Tal que cuando el adversario Responda El público ya esté interesado En otra cosa Canales que Extrañamente Todos los días Están subiendo videos Como si no tuviesen Una vida Como si no tuvieran Otra cosa que hacer Y no solamente un canal Es que lo hacen Todos los canales Lo hacen muchos canales Así como toda la maquinaria Propagandista Que tenía Adolfo Hitler Que todos los días Que todos los días Acaban en 4 o 5 diarios Diferentes Y de esa manera Y además todos Con la misma corriente Política Cosa que Cuanto menos es extraño A ver Yo saco también videos Muy seguido Porque esto es mi hobby Pero de cualquier manera Les estoy siempre poniendo Noticias Buenas y malas De Laporta Y buenas y malas De Bartomeu Hace unos días Para el que digo Eh vendido de Bartomeu Hace unos días A que como el hijo puta De Rosel Se aprovechó De una persona Que lamentablemente En paz descanse Tito Vilanova Para decir que era el culpable De haber fichado a Neymar Mira que es la cosa Más mierda y miserable Que he visto de alguien Aprovecharte de un muerto Que no se puede defender En una corte Y echarle la culpa Porque ¿Qué va a pasar? Son los mismos miserables Que denunciaron al Barcelona Para que se comieran Los cargos legales Que se tenía que comer Rosel Entonces Aquí el que me quiera Llamar Roselista Por Dios Si soy el primero Que he dicho Que esos hijos de puta Eran también unos nazis Es más Literalmente Porque ellos estaban Con los Bois Nois Que son neonazis O sea Dios mío Hay nazis de un lado Y del otro Unos propagandistas nazis Y los otros usan nazis Directamente Desde épocas franquistas Es que Es que de verdad El Barça Tiene una Tiene una bronca Y política Que Dios mío Pero bueno Principio de la Verosimilitud Construir argumentos A partir de diversas fuentes A través de los llamados Globos o sondas De información Fragmentarias Esto como lo hace El sectarín Pues bueno Evidentemente Toma De ese marca Y ese as Que tanto le desagradan De ese Marcal Que tanto odia Por ser un vendido De Bartomeu Que por cierto Si es un vendido De Bartomeu No lo dejo Lo dejo en claro Porque la última vez Que mencioné esto Tú defiendes A Marcal No amigo mío Todos sabemos Que Marcal Es un vendido Hay documentos Que lo prueban Pero mucha gente Me va a decir ahora Que soy un vendido De Marcal también En fin Que Marcal Que si es un vendido Termino siendo la fuente Del sectarín Y lo terminó poniendo Como fuente principal Para atacar a Gerard Piqué Porque será que En algunos momentos Si puede sacar artículos Del marca y del as Y aplaudirlos como foca Y en otras ocasiones Son los enemigos públicos Principio de silenciación Quedarte callado Sobre las cosas En las cuales No tienes argumentos Por ejemplo La porta Abrazando un maniquí Y corriendo a Lionel Messi Del club Ahora resulta Que el mejor jugador De la actualidad Y de todos los tiempos No le puedes hacer Un puto video De despedida Hijo puta Te viviste hablando Porquería de él De que no pagaba Los impuestos Y no sé qué En su juventud Después comiste de él Hablando bien de él Y después otra vez Lo traicionas Mínimo hijo de puta Si has comido Del nombre de Messi Por lo menos No tengas ese descaro Y haz un video Señalando que se fue Del club Pero es que estos Son traidores A esto solamente Les importa vender La propaganda No les interesa El club No les interesa El Barcelona No les interesa Nada Principio de transfusión Por regla general La propaganda Opera siempre A partir de Un sustrato Preexistente Ya sea una mitología Nacional Un complejo de odios Y prejuicios tradicionales Por ejemplo Decirte que eres Del español Por ejemplo Decir que eres Del cornellá Por ejemplo Decir que le vas Al Madrid Se trata de difundir Argumentos Que puedan arraigar Actitudes primitivas Como por ejemplo El odio a los madridistas Evidentemente Es que son falsos Barcelonistas Son bienquedas Son bienquedas Yo también soy bienqueda Porque me la paso Defendiendo a Xavi En el fracaso Y tengo que quedar Bien con mis patrones Pero ahí no es Ser bienqueda Ahí no es ser bienqueda Principio de unanimidad Llegar a convencer A mucha gente Que se piensa Como todo el mundo Creando la impresión De unanimidad Si es que esto Lo sabemos Todos los verdaderos Barcelonistas Es que este tipo Ha seguido Todos los principios De los nazis Del discurso De Hitler Siguió Todos los principios Del discurso De Hitler Y los aplicó Es increíble Es que es increíble A mí me da miedo O sea Yo por eso Le había dicho Que actúa como neonazi No porque esté ahí Con actitudes raciales Que también Esto de decirles Brasileño random Evocando al sentimiento Nacionalista Catalán No sé Tiene Es que tiene Toda la maldita pinta De propaganda nazi Bueno ya sé Que algunos ya se quieren ir Llevan aquí 20 minutos Escuchándome Esto ya parece Propagando también Por Dios A ver Simplemente déjenme mostrarles Ya los últimos Que me he encontrado Estrenan la película Propagandista El triunfo de la voluntad Ya saben Si se esfuerzan mucho Vamos a triunfar Si corremos más Vamos a triunfar Si trabajamos más Nosotros la fuerza obrera laboral Podemos triunfar No necesitamos A las grandes empresas Para ganar No necesitamos A los grandes cracks Para competir Ya saben Todo ese discursito Pues bueno Es nazi básicamente Si ustedes siguen ese discurso Perdón que se los diga Pero ustedes hubiesen apoyado Adolfo Hitler en su época Dios mío Son Son cosas que están En el discurso Del sectarín Perdón pero es que es la verdad Ahora bien Soy consciente De que no le voy a ganar A toda una maquinaria Propagandista Básicamente porque tienen Millones de dólares Y yo no Yo lo que tengo Es una cámara Un buen micrófono Y lamentablemente Varicela todavía Estigo bastante jodido Pero bueno al menos Me pude dar el tiempo Ahora que me siento mejor Para poder grabar Y nada Que quieren que les diga La verdad es que es una batalla Perdida Viendo que Pues que tienen todo el dinero De Abu Dhabi a su favor Que no van a parar Hasta convencer Gradualmente a la gente De que lo mejor es venderse A un club Bueno una serie de clubs Ya saben Al Citigroup Básicamente No lo quería decir Porque no me quiero meter en problemas Pero es la verdad Quieren vender el Barça Al Citigroup Por eso tanta propaganda Desde hace tantos años Y sobre todo Por parte de Laporta Que es un político Lo que quiere es llevarse la tajada De cuando se venda el Barça Y si no lo hace Laporta Laporta ya dejó encaminada la venta Igual que Bartomeu Dejó encaminada la venta La única diferencia Entre estos dos asquerosos Es que uno se quiere vender Con los Qataris Y el otro se quiere vender Con los de Abu Dhabi A ver No sé si tenga algo de malo Que llegue inversión extranjera Pero lo que sí me parecería mal Es que un club Que ha sido siempre Estado en control Por los socios Ahora Lo vayan a perder A punta de billetazos Y de propagandistas Propagandistas nazis Pero bueno Es lo que lamentablemente Está pasando en el Fútbol Club Barcelona Esto es todo por ahora Nos vemos en el próximo video Y como insisto No voy a hablar de nombres particulares Porque es que además No es que compren Todo el tiempo A 20 youtubers Y esos youtubers Todo el tiempo Hagan propaganda No, no Les van pagando Cada ciertos meses Hoy necesito que hables de esto Hoy habla de lo que quieras No me importa Así los van Juntando de poco a poco Y la verdad Todo esto Perdón que se los diga Pero es que hasta el propio Bartomeu Se los dijo Les dijo bien Que sabía Que iba a usar la porta El club Para fines políticos A ver También es cierto Que Bartomeu Nunca les avisó Que él también quería usar El club Para fines políticos Si no vean nada más Que curiosamente Las transacciones Transa Acción De Bartomeu Siempre iban con algunos lugares Y clubes raros de China Y de alguna manera Extraña esos clubes Estaban conectados Con Qatar Airways Y de alguna manera Pues siempre le llegaba Un jugoso donativo A su bolsillo Es lamentable Pero los últimos políticos Del Barcelona Son unos asquerosos 20 patrias Y no solamente Es que sean unos asquerosos Sino que lamentablemente A ver Hay políticos cochinos En todo el mundo Eso lo sabemos Pero algunos al menos Quieren a sus equipos El propio Florentino O Silvio Berlusconi Son unos asquerosos de mierda Pero sin duda alguna Le dejaron cosas muy buenas A sus clubs Tanto el Madrid Como el hace Milán Esto es la verdad El dinero del Chelsea Podrá ser sucio De petrodólares Venidos de Rusia Si Pero ganaron Champions Si nos vamos a términos De que querían el club Eso es innegable Pero claro Después nos damos cuenta Que Laporta Utilizaba dinero del club Para hacer fiestas privadas Y que Bartomeu Se clavaba parte del dinero Por haber recomendado Un fichaje Que él mismo aprobó Y te quedas Vaya mierda de manos En las que ha estado el Barça De no haber sido Porque tuvimos La mejor facción De canteranos De la historia Estos hubieran pasado Sin pena ni gloria Y ahora lamentablemente Les tenemos que dedicar Videos enteros Alabándolos O odiándolos Esto es todo por ahora Y nos vemos en el próximo video Amigos míos